Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Un trastorno de alimentación es una carga muy difícil de sobrellevar y que desgraciadamente hoy en día se da con más frecuencia que nunca. La presión social por adelgazar, las imágenes perfectas que encontramos en redes sociales, la necesidad de ser aceptado y el culto a un ideal estético delgado que se asocia al éxito familiar, social y profesional, son algunos de los factores que explicarían esta realidad escondida muchas veces tras la puerta de un dormitorio. En España los últimos estudios realizados indican que en torno al 4,5% de nuestras niñas de entre 12 y 21 años padecen trastornos de alimentación. En torno al 0,3% padece anorexia, un 0,8% bulimia y el 3,1% restante corresponden a distintos trastornos de la conducta alimentaria no específicos. Y eso es precisamente lo que padece Mai Oltra, nuestra invitada de hoy, conocida en redes sociales por su proyecto Entre Tallas y que comparte con el lector en su libro 51 kilos menos. En él cuenta la historia de su proceso de cambio de vida y de conceptos sobre sí misma y nos invita a distinguir entre el hambre real y el hambre emocional. Muchas gracias Mai por acompañarnos hoy desde Barcelona. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísima de tenerte contigo. Ya llevaba tiempo yo queriendo convocarte en el programa porque creo que tu testimonio y tu historia son cuanto menos inspiradores. Hola, muchísimas gracias Paloma, de verdad. Es un placer estar aquí y compartir este ratito contigo para poder hablar de este tema que me parece que es muy interesante poner sobre la mesa, ¿no? Porque no es un tema que se hable con naturalidad tampoco. No, es cierto. Por eso era importante que nos contaras los entresijos de todo esto de trastorno y cómo se vive, cómo no se vive y todas sus implicaciones. Soy Paloma Hornos y hoy vamos a asomarnos a la realidad tabú de los trastornos de alimentación y como tenemos mucho que descubrir, sin más preámbulos, comenzamos. De 114 a 62 kilos, del 45,5% al 23 de cara a sa corporal. Mai Oltra, nuestra invitada de hoy, perdió 51 kilos en un año que corresponden al peso que acumuló como consecuencia de un trastorno de alimentación. La de Mai no es una historia de adelgazamiento, sino de superación que comenzó al descubrir y aceptar que padecía un trastorno. Tu obra es pura autobiografía. Entre la gordofobia que impera en la sociedad y el hambre emocional con la que tantos nos llevamos la comida a la boca, escuchar tu historia resulta imprescindible. Pero cuéntanos, ¿cómo comienza todo? Pues mira, esto es una cosa muy interesante porque antes, cuando estabas haciendo la presentación que es muy interesante, que dabas unos datos que son impactantes, a mí me impactan mucho sobre los trastornos de alimentación en niños y tal, pues yo comencé el primer recuerdo que tengo de darme un atracón de comida, o sea, de comer compulsivamente o de manera emocional, digamos, es con ocho años, porque yo, digamos que hay un componente genético en mi familia de obesidad, tengo muchos familiares con obesidad, mis padres eran casualmente muy delgados, pero mi madre tenía una gemela que es muy obesa, mis abuelos han tenido mucha obesidad, bueno, entonces yo siempre era como una niña pues gordita, ¿no? Pero esto llevó a que empezaran a hacerme bullying en el cole, muy pequeñita, porque estaba pues gorda, o sea, gorda, o sea, entiéndeme lo gorda que estaba una niña de ocho años, ¿no? Entonces yo, esto me producía mucho dolor, mucha tristeza, mucho malestar, yo no quería ir al colegio porque lo pasaba mal y me di cuenta que si comía mucho, tenía dolor de tripa, se lo decía a mis padres y me decían, ah, pues no vayas al colegio si te duele la tripa. Entonces yo de repente no iba al cole, que era lo que me hacía pasarlo tan mal y el primer recuerdo que tengo de comer así, ¿no? compulsivamente es con ocho años, que es una cosa que a mí me gusta explicar porque parece que los trastornos de alimentación son una cosa como de capricho, que empiezan en la adolescencia por un capricho de encajar en unos cánones, por estar delgada, por... Y es real, esto existe, o sea, uno de los factores desencadenantes de los trastornos de alimentación es la presión física a la que nos sometemos sobre todo a las mujeres, pero en mi caso empezó con ocho años, o sea, yo el primer recuerdo que tengo, lo recuerdo nítido, nítido, encerrarme en la despensa de mi casa, comer mucho, 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 porque así me dolía la tripa y no iba al colegio. Claro, y el trastorno por atracón, que es el que tú padeces, ¿nos podrías describir cuáles son sus características y en qué consiste? Claro, mira, el trastorno por atracón es un trastorno de alimentación que hasta hace unos años estaba tipificado dentro de la bulimia, se llamaba bulimia no purgativa, que es, pues, la bulimia es un trastorno de alimentación que se caracteriza por la ingesta desmedida y la purga, pero existía esta, como esta vertiente que era la no purgativa, ¿no? La bulimia no purgativa. Que es los que no vomitan. Que son los que, pues, no vomitamos o no tomamos laxantes, no compensamos. O sea, soltamos lo comido, ¿no? Exacto. Entonces, esto hace unos años lo sacaron de este trastorno de alimentación porque no es, hay como cosas comunes con la bulimia. Al final, todos los trastornos de alimentación tienen unos nexos, unas uniones y digamos que la base es la misma, ¿no? Pero el trastorno por atracón, pues, básicamente es la ingesta compulsiva de comida. Está como muy asociado que es comida basura o comida nociva, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero es cierto que yo ahora, como yo hago activismo en las redes sociales de los trastornos de alimentación, escriben muchas mujeres diciéndome que ellas se dan atracones de sandía o de lechuga o de que no es tanto el alimento, sino desde dónde te das el atracón. Entonces, quiero decir, entonces, bueno, esto que te decía, la bulimia, o sea, el trastorno por atracón, pues, se caracteriza por la ingesta desmesurada de comida, no la purga, o sea, no existe purga ni compensación y suele estar muy asociado a personas con obesidad, con obesidades o con sobrepeso, digamos, porque como no hay purga, como no hay compensación. Claro, aumentas el peso. Exacto, exacto. ¿Qué podemos encontrar en tu libro 51 kilos menos? Mira, yo siempre explico que es un diario emocional del viaje que fue para mí darme cuenta que no era, o sea, porque cuando tú eres gordo o gorda en una sociedad como la nuestra, te hacen sentir muy culpable por las decisiones que tomas en relación a la comida, ¿no? O sea, cuántas veces yo he salido a comer con amigos y queriendo comer una pizza, como han comido todos, yo he comido ensalada por no tener que justificar, ¿no? Por no tener que, como yo sentía que si yo me comía una pizza, la gente me juzgaba. Claro, claro, así estás de gorda comiéndote pizzas. Exacto, exacto, exacto. Entonces, cuando tú te liberas de esto, cuando yo me di cuenta, cuando, esto siempre con acompañamiento psicológico, con terapeutas, con gente que me ha acompañado, porque una cosa que es muy importante y diré más de una vez durante esta charla, Paloma, que es la importancia de pedir ayuda. Yo viví desde los ocho a los veintisiete, veintiséis, que es cuando pedí ayuda para enfrentarme al trastorno de alimentación, sola, sin decírselo a nadie, nadie lo sabía. Ni mis padres, ni mi pareja, ni mis amigos, nadie lo sabía. Entonces, el libro es este viaje. Como yo creo que tengo un problema por estar gorda y me doy cuenta que el problema que tengo no es que estoy gorda, es la relación que tengo con la comida. ¿Desde dónde como? ¿Desde dónde siento esta alimentación? ¿Qué como cuando estoy comiendo compulsivamente? ¿Qué trato de llenar? ¿Qué vacío estoy intentando tapar con la comida? Entonces, el libro es un diario, yo digo que es un diario emocional escrito a pecho abierto, o sea, yo lo escribí sin filtros. Exacto, necesitaba decirlo, porque hay una cosa, que es que los trastornos de alimentación, todos, esto es una cosa común en todos, son muy mentirosos y muy solitarios, mucho. Porque hay en torno a los trastornos de alimentación mucho paternalismo, mucho, bueno, como con todas las, con todas las, los trastornos mentales, ¿no? Hay mucho tabú, no se habla porque la gente asocia trastornos mentales a, pues, un tipo de personalidad, a ser alguien frágil, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo me esforcé muchos años en que esto no se notara, yo siempre he sido una mujer muy hecha para adelante, muy, no me ha dado miedo nada, entonces no quería que se me juzgara por mi trastorno de alimentación, entonces, pues, era silencioso todo. Claro, los demás, perdona, sí, sí, perdona, perdona, dime. Entonces, de repente pude escribir un libro y liberarme de esto, de contar qué era sentir todas estas cosas, y es esto, 51 kilos menos, yo sé que el título tiende mucho a que parezca que es un libro como de adelgazamiento, ¿no? Que está enfocado a, pierde este peso, pero yo siempre digo que los 51 kilos es el final del viaje, o sea, es la consecuencia de, no es el motivo de. Es curioso que digas que escribir el libro te liberó cuando lo escribiste ya al final del proceso, bueno, el proceso nunca llega al final, me da la sensación, pero ya avanzado el proceso ya estaban muchas cosas resueltas y muchas nuevas pautas integradas, y aún así, escribirlo te liberó. Absolutamente, porque es que creo que es muy importante, una de las cosas que yo más digo en redes sociales es la importancia de decirlo, porque si tú no lo dices, no está sucediendo, entonces yo necesitaba, yo en ese momento cuando escribí el libro, ya había adelgazado los 51 kilos, ya estaba yendo a una terapeuta para sanar mi relación conmigo misma y con la comida, pero seguía sin saberlo casi nadie, o sea, mi pareja ya lo sabía, alguna amiga lo sabía, pero apenas lo sabía. Mi madre se enteró de todo esto cuando yo leí el libro, le dije, me gustaría que lo leyeras mamá, porque aquí hay algo muy importante para mí, o sea, quiero decir, entonces de repente escribirlo lo hacía real, no estaba solo en mi cabeza, no estaba solo en unas sesiones con una terapeuta, no estaba solo en mi diálogo interno, o sea, estaba allí. De hecho, hasta hace bien poco, el libro salió ahora dos años más o menos, hasta hace bien poco yo no lo había podido releer, porque hay muchas cosas escritas que aún me duele leer, ¿no? Por cómo son los trastornos de alimentación. Por ejemplo, ¿cuál es la que más te ha costado contar? ¿O más te ha costado releer? Bueno, releer no, leer por primera vez. Claro, me ha costado mucho leer, sobre todo cosas de mi infancia, porque yo ahora estoy justo en un punto en el que creo que es muy importante que yo me reconcilie con la niña que sentía mucha culpa, mucha vergüenza, mucho abandono, bueno, como una serie de cosas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la niña que empezó de una forma total de supervivencia, relacionarse así con la comida, pues todo lo que tiene que ver con esta niña, con esta May frágil, pequeña, me cuesta mucho leerlo. Me cuesta uno hoy en día. O sea, hay una parte del libro donde yo explico un momento donde yo sufrí mucho por mi peso. Bueno, no me dejaban subir nunca a los ponis, porque estaba gorda y un feriante me dijo, es que si te subes al poni, vas a partir al poni por la mitad. Y tú lo piensas y es absurdo, ¿no? Ya, pero con ocho años oyes eso y te quieres morir. Y te quieres morir, literalmente. O sea, es muy doloroso. Entonces, todas estas cosas, ahora empiezo a verlas desde la ternura, ¿no? Es decir, es que hacía lo que podía con ocho, diez, doce años, hacía lo que buenamente podía. Era supervivencia, pura ayuda. Comer a escondidas en la dispensa para no ir al cole era supervivencia, porque en el cole me pegaban, me insultaban. Entonces, claro, todo esto aún lo miro con mucho cuidado, ¿no? O sea, todas estas escenas de mi infancia relacionadas con el trastorno de alimentación o con el bullying y tal, aún las miro con mucho cuidado. Sí, pues quizá todavía es una heridilla que sigue un poquito sin acabar de cerrar, ¿verdad? Sí, absolutamente. Es que justo hace poco hablaba con una amiga que es terapeuta y me decía te has pasado desde los ocho hasta los veinticinco relacionándote así contigo y con la alimentación. Hace tres, cuatro que estás haciendo el camino a la inversa, con calma. Es normal que aún me duela pensar en esta niña de ocho años comiendo a escondidas. Es normal que aún, por ejemplo, hay una cosa que a mí me ha ayudado mucho con los trastornos de alimentación. A mí me preguntan, ¿esto se cura, May? Yo no sé si se cura. Yo creo que es una cosa con la que aprendes a convivir. Últimamente le doy muchas vueltas a esto, ¿no? Porque pienso, yo ahora hace cuatro años que no me doy ningún atracón de comida. O sea, a nivel de papeles a mí me habrían dado el alta, ¿no? Si tú hubieras ido, de hecho me dieron el alta hace dos años. Si fuera una clínica me hubieran dicho, cuatro años sin impulso, o sea, sin darte un atracón, estás curada, venga. Pero la realidad es que el impulso lo tengo, de seguir comiendo. Porque era mi mecanismo de defensa frente a mis emociones. Entonces, claro, bueno, era un poco esta situación. Entonces, pues con la alimentación, pues me está sucediendo esto, ¿no? Que me decía mi amiga. Pues ahora tienes que hacer todo el camino a la inversa. Claro, claro. Desaprender. Exacto. A reconocer tus emociones, aprender a gestionarlas, aprender a comer, a relacionarte con la comida. Entonces, yo sé que esto es un camino que no acaba. No acaba el día que yo decidí no darme un atracón. Es algo que voy a tener que gestionar durante el tiempo. ¿Y tu familia cómo se ha llevado? ¿Cómo se ha tomado el libro? Porque seguro que muchos de ellos, como tú bien dices, ignoraban la situación y se han encontrado con una, permíteme, bofetada de realidad que había pasado por su lado que no se habían dado ni cuenta. Pues mira, sucede... Mi padre falleció hace unos años y con él nunca pude hablar de esto. Entonces, o sea, mis padres, yo durante mucho tiempo pensé que vivían ajenos a esto, pero luego en conversaciones con mi madre me he dado cuenta que no es que vivían ajenos, es que ellos tampoco sabían cómo gestionarlo. Y lo doloroso que debe ser ver a tu hija sufrir también, sin saber gestionarlo. Entonces, ya te digo, mi madre leyó el libro el día antes de la presentación en Barcelona, o sea, muy poco antes, y me dijo, no sabía que había sufrido tanto. Yo en ese momento me enfadé porque la comida la compraban ellos. Tú cuando tienes ocho años, yo no tenía dinero para ir a comprarme un atracón de comida. Yo la comida me daba el atracón de lo que había en mi casa, ¿no? Entonces, yo durante mucho tiempo pensé que es que simplemente era más cómodo para ellos mirar hacia otro lado. Luego, hablando mucho, me he dado cuenta que no, que es que es muy complejo abordar estos temas cuando ni siquiera era, o sea, yo creo que mis padres ni siquiera entendían que era un trastorno de alimentación. Porque como no estaba tipificado como tal, pues, bueno, ellos asociaban un trastorno de alimentación a vomitar. Yo creo que si me hubieran visto vomitar, igual hubieran dicho, aquí está sucediendo algo, ¿no? Sí, pero la niña comía y se ponía más gorda, pues ya está, engordaba, lógicamente con lo que come, ya está. Exacto. Quizá lo interesante, y esto es una cosa que me gusta mucho hablar ahora porque me da la sensación que hay un cambio, un cambio muy importante en cómo los padres se relacionan con esto, ¿no? Pues quizás mis padres tenían que haber pensado, ¿por qué come así la niña, no? Si tiene comida en casa, o sea, no le falta nunca comida, no tal, pero bueno. La cuestión es que yo lo hablé con mi madre y, bueno, a ella le costaba mucho entenderlo porque, pues lo que te digo, era mayor también, mi madre falleció hace un año más o menos y ella era mayor y tenía casi 70 años y, bueno, era, creo que entendía el dolor pero no entendía muy bien el origen. Luego, por ejemplo, con mi hermano, yo tengo un hermano que tiene 40 años, nos llevamos 11 años, con él aún le cuesta entender algunas cosas, pero lo entiende y me apoya muchísimo y yo siento el apoyo. Luego, con mi pareja o con mis vínculos más cercanos, mis relaciones más cercanas, pues fue muy fácil porque yo creo que tengo suerte, he tenido suerte en la vida en este sentido y mis círculos son personas muy empáticas y muy comprensivas. Y también te digo una cosa, las personas que no lo entendieron y quisieron salir de mi vida, yo les di la puerta, le abrí la puerta porque yo me había pasado muchos años sufriendo por esto. Los trastornos de alimentación, entre otras cosas, te hacen ser muy autoexigente y sentir que no eres suficiente, que no haces nada bien. Yo incluso, fíjate Paloma, tenía pensamientos de decir, ni siquiera soy una buena enferma de trastorno de alimentación porque no puedo vomitar la comida. Claro, porque no cumplías el canon que tú entendías que... Exacto. Hasta ahí llega la sombra de un trastorno de alimentación. No valgo ni siquiera para ser bulímica, ¿no? Ni para eso, ni para eso valgo. Entonces, pues la gente, sí que es cierto que de mi entorno hubieron algunas personas que dijeron, esta no es mi movida, yo aquí no quiero nada que ver, y salieron y mi vida es mejor, y la suya también. Sin duda. No les guardo ningún tipo de rencor porque entiendo que convivir con alguien que tiene un trastorno de alimentación, que sufre por la comida, si no lo sabes gestionar, es duro. Pero he tenido mucha suerte y mi entorno lo ha entendido súper bien y me apoyan un montón. Yo recuerdo el primer año que fue más complejo, porque aún tenía un impulso muy fuerte, como aún me había dado algún atraco ni tal. Fue mi cumpleaños y mis amigas me prepararon un cumpleaños preciosísimo, ¿no? Con comida que me hacía sentir bien, las típicas cosas que a mí me acercaban a darme a comer compulsivamente y todo esto. Entonces, por suerte, en mi caso, la comprensión ha sido tremenda. O sea, yo me siento muy acompañada. Y a día de hoy todavía hay ese impulso de voy al frigorífico. Sí, sí, sí. Esto hace poco una psicóloga, mi psicóloga me dijo, porque yo le llamé, cuando pasó el confinamiento, que removió muchas cosas, yo de repente me vi teniendo muchos impulsos de ir a la nevera. Tenía un mal día y como mi mecanismo de defensa para con la tristeza, por ejemplo, era comer, yo me veía yendo a la nevera. Luego allí con herramientas conseguía frenar el impulso, recapacitar de dónde venía, por qué estaba sintiendo esto, realmente comer me va a calmar esta emoción. Entonces, como que lo pude ir solventando. Pero yo me sentía muy mal porque seguía teniendo el impulso. Y la terapeuta me dijo, no es lo mismo tener un síntoma que tener la enfermedad. O sea, yo tengo, a mí me han quedado síntomas del trastorno de alimentación. Que es, pues, ya no me sucede siempre, de hecho me sucede cada vez menos. Cuando tengo un mal día, mi pensamiento va hacia la comida. Mira, ahora me sucede menos porque cuando tengo un mal día pienso, lo que quiero es que alguien me abrace. Llegar a casa y que mi marido me abrace o que ver a mis amigas o ver a mis amigos, a la gente que quiero. Quiero que me reconforten, la comida no me reconforta. Pero sigo teniendo los síntomas. Entonces, me hizo un símil muy interesante porque yo sentía que seguía estando enferma con el impulso. Entonces, me hizo un símil, yo soy muy gráfica, soy fotógrafa y yo me lo imagino todo. Y me dijo, mira, imagínate una persona que es cocainómana. Entonces, él ha tomado, ha consumido cocaína durante 15 años de su vida y sigue teniendo el... Porque yo sufría mucho por tener recaídas, ¿no? Es un sufrimiento que tenía. Bueno, claro, además de esas autoexigencias como, o sea, lo estoy haciendo mal hasta para curarme. Exacto, exacto. Entonces, yo le decía, estoy teniendo una recaída, estoy teniendo una recaída. Le he preguntado un montón. Y me decía, a ver, May, te has dado un atracón, lo estás gestionando, pues eso solo son síntomas. Pero me dijo, tú una persona que durante 15 años ha consumido cocaína y tal, imagínate que tu mejor amiga es esta persona. Y un día te llama y te dice, mira, May, estoy teniendo un mal día, tengo muchas ganas de consumir cocaína, pero no lo he hecho. ¿Tú qué le dirías? Le diría, tía, bravo, enhorabuena, lo estás haciendo súper bien, eres muy valiente, eres muy fuerte. Y pensé, claro, claro, tiene sentido, no es una recaída. Esta persona no ha recaído, ha tenido unos síntomas, los ha sabido gestionar y ha seguido hacia adelante. Pues una cosa así. Yo ahora mismo me siento así. Entonces, ¿tengo días que me acerca a que mis emociones están muy ligadas al trastorno de alimentación? Sí. La mayoría no también. O sea, esto cada vez son menos los días que me ocurren. De hecho, llevo unos meses muy buenos donde puedo detectarlo con mucha facilidad esto. Qué bueno. Bueno, ¿y qué ocurre con la percepción que tiene uno sobre sí mismo? ¿Alguien que padece un trastorno de alimentación tiene conciencia de su propio cuerpo o qué pasa con el espejo? Hay una cosa que se llama dismorfia corporal, que esto está muy asociado a los trastornos de alimentación, que es no ser capaz de ver tu cuerpo como es en realidad. Y esto ocurre, me lo preguntan muy a menudo si ocurre tanto, porque a mí me ocurre ahora que tengo mucha dismorfia, esto es una secuela que me ha quedado del trastorno de alimentación y es una secuela. Y yo lo he hablado con médicos y lo he hablado con psicólogas y es posible que sea para siempre, que es que yo no puedo ver, o sea, yo me miro al espejo y no veo la realidad de mi cuerpo. O sea, yo siempre voy a comprar ropa. Claro. Sí, disculpa, además es que estás delgadita. Sí, peso 60 kilos, 62, 63 kilos, no sé, o sea, estoy en normo peso. Pero yo voy a comprarme un pantalón y siempre, 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 yo no me puedo comprar ropa por internet, por ejemplo, porque siempre me cojo dos, tres tallas más de la que tengo. Pero no lo hago porque estoy convencida que es mi talla, porque yo veo, me puedo medir incluso, pero da igual. La dismorfia no me deja gestionar esto, o sea, no me deja ver la realidad de mi cuerpo. Claro, porque tú ves un pantalón de la talla 38 y es muy pequeñín, esto yo aquí no quepo. Pero es que me sucede esto, yo ahora debo de usar la 40, una cosa que no sé, no sé qué decirte, le doy muy poca importancia a las tallas. Pero yo cojo el pantalón y digo, pero es imposible que yo entre aquí, pues esto es un muslo mío, ¿cómo puede ser? Claro, luego me lo pongo y me lo pongo, o sea, me lo pongo y me lo abrocho y me entra y está perfecto, pero yo lo veo y digo... Imposible, imposible, aquí no entro. Y esto mirándome al espejo, pero mirándome al espejo y mirándome así. O sea, a mí me pasa que aún tengo miedo de no entrar en una silla, ¿no? Esto es una cosa como muy de persona que ha tenido obesidad, que a mí me da mucho miedo cuando tuve obesidad no caber, me pasaba mucho apuro cuando mi culo no entraba en una silla, ¿no? Y aún me sucede que miro la silla y digo, ¿me entrará el culo? Claro que te va a entrar el culo. Pero pues me ha quedado esta dismorfia corporal que es muy compleja de tratar. Yo ahora estoy empezando a hacer como ejercicios, yo hago mucha fotografía a mujeres para empoderarlas, es un trabajo que me gusta mucho. Hago unas fotos dentro de como una sección, digamos, de todo el tipo de fotos que hago, que se llama Mujeres Extraordinarias, que es, hago unas fotos a mujeres para que ellas se vean a través de como yo las veo, porque tú nunca te ves como te ven los demás. Sin duda. Son sesiones súper bonitas donde pues yo les digo, dime cuál es la zona que más te cuesta verte, ¿no? Y déjame interpretarla desde mi visión, no desde la tuya, desde tu exigencia. Pues ahora estoy haciendo un trabajo interno muy bonito de hacerme fotos para reconocer mi cuerpo como es. Que es lo que me ocurre, que no lo reconozco. Un adelgazamiento tan radical en tan poco tiempo ha dejado huellas en tu cuerpo en forma de estrías, piel sobrante. ¿Qué te dicen esas huellas cuando las ves cada día? Mira, yo tengo muchas estrías, mucha piel, o sea, de hecho debo de tener como 5, 6, o igual 5 kilos de piel extra que serían operables. Sobre todo el abdomen y los muslos. Yo no me quiero operar, lo primero porque no me apetece pasar a mi cuerpo por una cosa así cuando es algo meramente estético. En mi caso es estético puro y duro porque yo sí que tengo amigas que han hecho un proceso parecido y en los pliegues del abdomen se le hacen úlceras del roce y tal. Yo por suerte, como muy al principio, un verano me salió alguna rozadura, pero a nivel del día a día, yo hago mucho deporte también, escalo y demás, corro por montaña y no me implican nada. No me suponen nada, entonces no siento que me las quiera operar. Y en el caso de que me las operara, que está súper bien, esto es una decisión personal, primero tendría que aprender a quererlas, a convivir con ellas y luego si acaso ya pasaría el tema de operar, que no es el caso. Yo estoy como reconociéndome también en este cuerpo, porque ahora me sucede esto y me sigue sucediendo. Me cuesta mucho reconocer mi cuerpo, ya no porque ahora no sea un cuerpo normativo al uso, vestida sí porque no se me ve nada. Sí, exacto. Pero en bañador, por ejemplo, con poca ropa se me nota muchísimo. O sea, tengo mucha piel, es algo objetivo, hay cinco kilos de piel extra. Pero estoy en un momento muy bonito en el que, porque hay una cosa, no sé Paloma, a ver tú qué piensas de esto, que me gustaría saber lo que piensas. Hay un movimiento muy bonito que yo hubiera querido que con 15 años esto existiera sobre el body positive, que hablan mucho de cómo hay que amar tu cuerpo. Yo estoy a tope con esto, pero creo, y esto es una cosa que últimamente hablo mucho con amigas y tal, que es más importante la neutralidad corporal. O sea, yo hago activismo de la neutralidad corporal. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo es cambiante y que yo quiero mi cuerpo como es ahora, con 50 kilos más, y con el cuerpo que tenga cuando tenga 40, 50, 60 años. Porque es que el cuerpo no es estático. Nos hacen creer que nuestro cuerpo es estático en el tiempo y no lo es. Incluso hay como esta corriente de el mejor cuerpo que vas a tener nunca es con 25 años. Todo lo que venga después ya no va a ser un cuerpo bien. Exacto. Y esto me parece horroroso porque el cuerpo de 25 años te dura los 25, luego con 27 tienes otro, luego eres madre y tienes otro, luego... Es algo que el cuerpo cambia, ¿no? Pero pues yo ahora estoy en un momento muy bonito en el que estoy aceptando el cuerpo que tengo. Sí, además llegamos a medida que vamos cogiendo edad, nuestro cuerpo desde luego no tiene nada que ver con una niña de 19, 20 años. Y ahí empiezan un montón de problemas, efectivamente. No aceptamos el cuerpo, no aceptamos la edad, no aceptamos lo que supone asociado a todo ello. Son momentos complicados y luego ciertas edades se nos junta con la menopausia y entonces ya eso es un cóctel tremendo. Es que imagínate que todo el tiempo estés tratando de ser suficiente, todo el tiempo. Con 25, suficiente para 25. Con 30, o sea, con lo que se espera de tu cuerpo, ¿no? Con una edad. Entonces esto es muy cansado. Entonces nosotros últimamente hablamos mucho de el activismo de la neutralidad corporal, de aceptar tu cuerpo como es. Y habrá días que te mires al espejo y digas, soy una reina. Y habrá días, pues que no. Y está bien todo esto también. O sea, entonces... No, no. Simplemente adelgazar no fue una decisión, sino fue una necesidad, ¿verdad? Una necesidad, sí, sí. O sea, yo hago mucho activismo de esto, pero también sin perder el norte de la realidad, que es que al principio has dicho, tenía un 45% de grasa y ahora tiene un 23% y tal. Estos números, si hablamos de amor propio, de quererte, de estar conectada con tu cuerpo, no valen para nada. Estoy de acuerdo. El amor propio no se mide en porcentajes, pero la salud sí. Y yo tenía el 45%, o sea, 45 y medio por ciento de mi cuerpo era grasa. Y esto era peligroso. O sea, aquí hay un... Se habla mucho de que... Porque hay un tema muy importante, que es la gordofobia social, en la que gente absolutamente... Yo, gente que no me conocía de nada, me decía, deberías adelgazar por salud. Y yo pensaba, pero a ti no te importa ni un ápice mi salud. Ni un ápice. Tú lo estás haciendo desde otro punto. Da igual lo que sea, no me interesa saber cuál es. Si es gordofobia, si es el miedo que tú proyectas de tu miedo a engordar... Sí, pero no es por mí. Exacto. Pero no es por mí, no es por mi salud. Yo mi salud me la creía cuando me lo decía mi madre, mi padre, alguien que me quería. Maya adelgaza por salud. Porque es verdad, hay un punto en el que la obesidad no es saludable. No quiere decir que todas las personas obesas no sean saludables, porque cuánta gente delgada, enormo peso, conocemos que tienen hábitos súper insalubres. Pero sí que es cierto que en mi caso había un componente de salud. Además, antecedentes de diabetes en mi casa, problemas cardíacos y un montón de cosas que están asociadas a la obesidad. Entonces, evidentemente, había un punto de salud. Uno de los pilares que junto a la alimentación saludable te han dado ese gran poder ha sido el ejercicio diario. ¿Cómo influye el ejercicio en tu vida? Porque además ahora, como tú mismo has dicho, corres por montaña, escalas, porque es impresionante verte escalar. Porque yo digo, en su cabeza jamás hubiera pensado estar colgada de una roca a 15 metros de altura solo con una mano. Ni pensarlo. O sea, esto es impensable. Mira, el deporte es un pilar fundamental para hacer estas cosas. Entre otras cosas, porque tú cuando haces deporte segregas un montón de cosas súper buenas que te empoderan un montón. Entonces, yo creo que en este caso sí que podemos hablar de salud, porque yo el deporte lo hago por salud. Absolutamente. O sea, luego yo empecé a hacerlo por salud, porque sabía que era lo que mi cuerpo necesitaba. Yo era una persona muy, muy, muy sedentaria. También es cierto que mover 120 kilos, dependiendo de qué cosas, era complejo. Entonces, yo empecé a hacer deporte por salud estrictamente. O sea, era lo que el médico me dijo. Tienes que comer mejor y hacer deporte. Por salud, hacer deporte. Luego me fui enganchando a la sensación de correr. O sea, al otro día corrí por primera vez 15 kilómetros. Bueno, 14 y medio. Dije, Dios mío. Si a la May de hace 5 años le dicen que un día correría 15 kilómetros por montaña y se lo disfrutaría. Me lo disfruté, Paloma. Yo soy una súper disfrutona, pero es que esto me lo disfruté muchísimo. Pensé, jolín, qué bonito, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada vez que he ido haciendo más deporte, me he ido empoderando más. O sea, el deporte te empodera, te hace sentir súper fuerte. Yo como, no sé, no necesitar que nadie me ayude a levantar las cosas. No necesitar que nadie... Esto todo empodera un montón. Y el deporte hace esto. Es que tiene esta capacidad, que es empoderarte, ¿no? Es llevarte donde tú no creías que podías llevar. Pues corriendo o escalando, por ejemplo. Yo recuerdo perfectamente, porque nosotras nos conocimos, yo asistí a la presentación de tu libro en el FNAC de Callao hace, pues en el 2019, porque nosotras compartimos editora. Yo estaba a punto de lanzar mi libro de Inteligencia Emocional para Padres y tú estabas presentando el tuyo. Y a partir de entonces te seguí en redes sociales y recuerdo el día que presentaste en tu Instagram. Chicos, mirad lo que voy a empezar a hacer. Y eran las cuerdas de escalada. O sea, bueno, aquel día lo transmitías de una forma tan decir... O sea, no me lo creo ni yo. Y bueno, efectivamente... Es que, te voy a decir una cosa. Yo tengo muchísimo vértigo, pero lo tengo hoy en día. O sea, yo soy de estas personas que va por unas escaleras y ve... ¿Sabes? De estas que son como que hay reja y se ve el suelo. Y me paralizo. Y siempre me había sentido súper incapaz de hacer todas estas cosas. Pero a mí me gusta mucho la naturaleza. Y un día un amigo me dijo, vámonos a escalar. Y yo dije, bueno, yo te acompaño y te miro. ¿Qué voy a hacer yo? Y de repente me dijo, venga, prueba, prueba, solo prueba. Bueno, o sea, me vi allí a 15 metros colgando, siendo capaz de subir una pared moviendo mi propio cuerpo. Y me sentí poderosísima, poderosísima. Y fue muy bonito. O sea, es que el proceso me está trayendo cosas muy bonitas de darme cuenta de hasta dónde eres capaz, ¿no? Un día decidiste etiquetar tus publicaciones con tu propio hashtag, no hay excusas. ¿Qué significa para ti ese no hay excusas? Pues mira, cuando... Este no hay excusas. Yo con el tiempo me he dado cuenta que no es que no hay excusas. Es no hay miedo. Porque las excusas son miedos. No voy a hacer esto porque no seré capaz. Esto es miedo. Son justificaciones del miedo, ¿no? Exacto, exacto. No voy a... Mira, voy a decirte un ejemplo muy claro. Aunque yo ya no estoy totalmente ahí, pero entiendo que es un ejemplo gráfico. Cuando alguien me dice, no voy a empezar una dieta o no voy a empezar a cuidarme por si vuelvo a fracasar. Esto es claramente miedo a haberlo intentado muchas veces no haberlo conseguido. Entonces, esto no hay excusas. No es que no hayan excusas. Es que tienes que dar un paso... Exacto. Tienes que dar un paso hacia adelante a tus miedos porque el miedo te paraliza. Yo soy súper miedita. Súper miedita. Pero lo hago todo con miedo. Todo con miedo. O sea, yo escalo y estoy escalando, Paloma, y algún día estoy en la pared y digo, pero no me podría haber yo apuntado a ajedrez. O sea, no habrá otra cosa que yo pudiera hacer que no sea esto, mujer. Escalando. Pero con miedo lo hago. Porque toda mi vida, toda mi vida, Paloma, he dejado de hacer cosas por miedo, por excusas, poniéndome siempre. Cuando empecé el proceso de adelgazamiento, había un poco de esto también. Yo no le dije a nadie, a nada, al principio. Lo sabía a mi pareja porque convivimos y me iba a ver cambiar la alimentación, pero no que se decidió a nadie. La posibilidad ya va, claro. Ya ha sido el proceso más importante de mi vida. Yo lo dije por miedo, por las excusas, por el fracaso, por todas estas cosas. El miedo es un veneno que se instala en el cerebro y condiciona todos nuestros actos y la forma en la que vemos la vida. Nos podemos operar el cuerpo, podemos reducir el estómago, quitar la piel sobrante, pero el cerebro... Tú afirmas en el libro que el cerebro también es obeso. Sí, 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 sí. Yo creo que... Pero te diré una cosa. Creo que... O sea, a mí me sucede, y esto lo explico, y a veces me siento un poco absurda explicando esto, pero yo creo que voy a ser gorda toda la vida. O sea, quiero decir, mi cuerpo será normativo, pero la mentalidad de una persona que ha sido obesa la voy a tener siempre. Y tú dirás, ¿pero cómo? Y te voy a decir, ¿por qué? Porque aquí hay unas cosas de aprendizajes, de cómo te has relacionado con tu cuerpo, de cómo te has relacionado con la comida, de tu propia imagen, de tu propia exigencia, que esto es... O sea, mi cerebro se ha formado así, con estos patrones. Entonces, claro, yo siempre voy a ser gorda. O sea, a mí... O sea, yo me siento... Sigo sintiéndome muy identificada con esto. También te tengo que decir una cosa. Esto pasa por aceptar que ser gordo no es nada malo. O sea, puede que estar gordo a nivel de salud implique algunas cosas, pero ser gordo no es nada malo. Entonces, en el momento que yo acepto que posiblemente toda la vida tenga una mentalidad de una persona gorda, yo me libero de muchas cosas. Sí, pues ya está, claro. Lo sé. Me tranquiliza, ¿no? Es así. Exacto. Tengo esto. Es mi forma de pensar, mi cadena de pensamientos. Es así todo. Y no pasa nada. O sea, está bien, lo acepto, abrazo esto y hacia adelante. Porque si no lo abrazas, esto te ancla. Te hace inmóvil a crecer como persona. ¿Qué opinión te merece esa idea de que, desde algunos movimientos que hay en redes sociales, hacen unos apología de la gordura y otros hacia la gordofobia? Es como muy maniqueo, ¿no? Mira, esto es un tema que me encanta. Porque, mira, hace poco, bueno, poco, poco es entre ayer y 1980, pero ya sabes que esto es aquí, ¿no? Sí, está muy relativo. Muy relativo. Hay una modelo que a mí me fascina, es una mujer muy obesa que se llama Tess Holiday, que hace dos años, creo, más o menos, dos, tres años, le hicieron cosmopolita una portada. Era la primera mujer gorda que salía en una portada, de una revista de moda, por decirlo de alguna manera. Entonces, hubo dos caras. Una, estáis haciendo apología de la obesidad, es horroroso. Y otra, que decía que necesario es que se vean la diversidad de cuerpos en medios mainstream, en medios de gran alcance. Y yo pensé, no se está haciendo apología de la obesidad en esta publicación. Lo primero, porque ella no te está explicando qué es, o sea, por qué tiene esta obesidad. Ella simplemente está poniendo sobre la mesa la diversidad corporal. Esto es lo que pienso. O sea, creo que la apología a la obesidad no existe. O sea, yo no sé si decir tanta gente que no existe, pero no conozco, sigo muchas cuentas de mujeres gordas que hacen activismo en redes, ninguna, ninguna de ellas dice la obesidad es saludable, come esto para estar más gorda, ten estos hábitos nocivos, ninguna. Siempre que yo veo a alguien haciendo, hablando o representando la obesidad en la sociedad, es desde la aceptación y la diversidad corporal. Porque, y te voy a decir una cosa que pienso muy fervientemente, ojalá con 15 años yo hubiera visto a Tess Holiday en una portada. Cuánto sufrimiento me hubiera ahorrado como un joven adolescente gorda que odia su cuerpo, porque en ese momento odiaba mi cuerpo y lo que representaba un cuerpo gordo. Ojalá yo hubiera tenido estas figuras. Pero te digo esto y te digo, yo qué sé, la modelo esta que tiene el vitilio, todas estas diversidades corporales. Porque yo soy hija de los 90, o sea, yo crecí en los 90, y para mí el modelo de cuerpo perfecto era Kate Moss. Uf, que era un esqueleto compandante, claro. Es que Kate Moss, y aparte Kate Moss, tenía este cuerpo también de la vida que llevaba, que era muy poco saludable. Muy poco saludable. Era todo menos saludable, cierto. Exacto, nadie cuestionaba si lo que estaba haciendo Kate Moss era o no saludable, ¿no? Nadie decía, esta mujer está haciendo apología del consumo de drogas. Nadie hablaba de esto. Sin embargo, sí que caen muy fáciles. Sale una persona gorda en medios o con voz, con un poco de alta voz, y enseguida están diciéndole, estás haciendo apología de la obesidad. Para mí apología de la obesidad sería si alguien saliera diciendo, tengo estas analíticas horrorosas y está bien, y a mí me gusta estar así, y yo creo que tú deberías estar así también. Esto sería, no conozco a nadie que haga esto. Sin embargo, me vienen. Además, es que como estamos por internet, nos vamos así pisando, pero bueno, gracias a internet nos estamos hablando hoy tú desde Barcelona, yo desde Madrid. Existen muchísimos, como tú misma has dicho, estereotipos, el gordo es gracioso, el gordo es fuerte. ¿Crees que existe mucha más presión para las mujeres gordas que para los hombres? Absolutamente. Y yo te diré una cosa, ¿cuántas mujeres poderosas hay gordas? Y yo solo conozco, bueno, conocía porque falleció, a Rita Barberá, que era una alcaldesa de Valencia. Es verdad. Ahora dime, ¿cuántos hombres gordos poderosos conoces? Trump, o sea, infinitos, hay muchísimos. Porque la mujer, esto ya creo que es otro debate que es muy interesante, que a mí me gusta mucho, también porque se habla de la mujer como objeto. Las mujeres siempre somos objetos. Cuando ves tú que una, yo qué sé, hace poco leí un artículo que a una premio Nobel el titular era, no me acuerdo el nombre, no sé quién, va muy bien vestida a recoger el premio Nobel. Claro, fíjate, claro. Es una mujer, era como un premio Nobel de física, o sea, una cosa inteligentísima. ¿Cuántas mujeres, o sea, cuántos hombres que le dan un premio Nobel alguien comenta cómo va vestido? Sí, ¿qué corbata más elegante llevaba? No, nadie. Nadie lo dice esto. Sin embargo, las mujeres como objeto tienen mucho más que comentarnos, ¿no? Pues nuestro aspecto físico, nuestra inteligencia, nuestro carácter, ¿no? Todo este tipo de cosas y esto es así, o sea, esto es una sociedad que, por suerte, siento que cada vez va cambiando, pero está ahí. La presión que sentimos las mujeres por entrar en unos cánones, por lo que se espera de nosotras, esto es una presión muy dura, muy dura. Mira, antes quería contarte esto porque me parece importante. Hace no mucho tiempo una mamá por Instagram me escribió y me dijo que su hija, que ella sospechaba que su hija tenía un trastorno de menta, pero que no sabía cómo hablar con ella y que había pillado a la hija viendo algún vídeo mío de YouTube donde yo hablo de los trastornos. Y que, bueno, que había... un diálogo con ella de esto y yo dije, sí, sí, adelante. Nueve años tenía la hija. Caray. Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que al final la niña acabó diciéndome que utilizaba el cepillo de dientes para provocarse el vómito porque en el cole le decían que estaba gorda. No estaba gorda, ya te lo digo. Pero la habían cogido con ella y que ella estaba sufriendo mucho por esto. Fue como, Dios mío, una niña de ocho años sintiendo esta presión, como sociedad qué estamos haciendo mal. Porque tú como mujer adulta que sienta esta presión sigue estando fatal, pero eres una mujer adulta. Sí, tienes otras herramientas, ¿verdad? Podrías tenerlas, pero una niña no. Incluso la capacidad de pedir ayuda, pero una niña de ocho años o nueve o diez o doce no sabe cómo pedir ayuda. Que estemos haciendo esto como sociedad es tristísimo. Que una niña con nueve años sienta presión por su cuerpo es tremendo. Ana y Mía no son personas reales sino la denominación que toman las personas que padecen los trastornos de la conducta alimentaria, conocidos como anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. En mayo del 2015, el Instituto de Investigación Biomédica del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, en colaboración con la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Europea de Madrid, realizaron un estudio sobre las búsquedas en Google de las palabras claves como anorexia, bulimia, trastornos de la conducta alimentaria, ana y mía, proana, promía, obesidad, estilos de vida saludables y nutrición saludable. La búsqueda de Google arrojó un total de 62 millones de resultados. Hoy en día, seis años después, es que ni me imagino a cuánto pueden ascender. Existe en redes sociales una corriente que fomenta la difusión de esta enfermedad como un estilo de vida y muchas niñas están cayendo en ese trastorno como alternativa a vida saludable. Sí. ¿Y eso? Sí, sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué le dirías a una niña que por curiosidad se asoma a ese mundo? Mira, tengo ahora mismo toda la piel erizada porque esto es un tema que yo recuerdo en mi adolescencia buscar en blogs porque entonces no existían las redes sociales como tal pero sí que habían blogs y foros y tal y yo recuerdo buscar esto. O sea, esto hace mucho tiempo que existe lo del Ana y Mía todo esto pero mira, más que a la niña porque a la niña que tú, o sea, es muy complicado que tú le puedas decir a una niña de 12 años 15 adolescente ¿no? que se aleje de esto yo lo que lo que lo que se me ocurre es que los padres o sea, deberíamos poder abordar esto más desde la paternidad ¿no? pero ya no abordarlo cuando tu hija tiene algún signo sino poder hablar de la gestión emocional de tus emociones en relación con la comida en el salón de casa no como una conversación de castigo ¿sabes? sino como una como sentarnos a comer y que tú puedas comunicarle a tus hijos que que la relación con la comida tiene que ser sana que no todo esto y sobre todo creo que esto es tarea de todas las personas cambiar la presión que sentimos sobre nuestro cuerpo pero sí que es cierto que cuando ya está ahí ¿no? imagínate que tenemos una chiquita de 15 años que ya está buscando esta información si esta niña ya está buscando esta información es muy complicado que tú la puedas la reconduzcas exacto tú como padre te refieres ¿verdad? sí, sí, sí como padre yo no soy madre pero tengo amigas y he dado bastantes charlas en coles y en universidades con gente muy joven que me ha preguntado cosas como muy interesantes sobre este tema y a mí me gusta mucho hablar con adolescentes sobre este tema entonces claro cuando te dicen no, es que claro mira si estoy delgada a tener más éxito ¿cómo rebates esto a una niña de 15 años cuando lo que ella ve en los medios de comunicación en la sociedad es esto? perdona y lo que ve en su casa porque probablemente su madre esté a dieta mira esto paloma esto es importantísimo yo no recuerdo ver a mi madre comer nunca y en la mesa y luego escondidas siempre claro entonces sí lo que yo he aprendido en mi casa es que si se sirve en la mesa la oración más pequeña es para la madre para la mujer porque mi madre estuvo a dieta toda su vida toda su vida estuvo a dieta tiene que controlar lo que come cuando mi madre estaba delgada tiene que si tú esto es lo que transmites y además te relacionan el éxito y con 15 años lo que te importa es gustarle al chico de tu clase salir al parque con las amigas y todo esto está siempre relacionado a personas delgadas el éxito a mí me preguntan ¿eres más feliz ahora que estás delgada? y yo siempre digo que no soy más feliz lo que soy es menos infeliz porque el trastorno de alimentación me hacía muy infeliz yo feliz ya era he sido muy feliz y soy muy feliz pero lo que soy es menos infeliz entonces claro es muy complicado abordar este tema en adolescentes yo recuerdo mira cuando una cosa muy guay que me pasó en la última charla pre-confinamiento fui a un cole a hacer una charla a mí me gusta mucho conectar con los chavales para que me puedan hablar desde yo recuerdo en mi cole venir gente a dar charlas y pensar ¿qué me va a contar esta persona a mí? entonces a mí me gusta mucho pues hacerlo desde su lenguaje desde tal y le puse unas fotos de Kim Kardashian bueno de las Kardashian que son mujeres súper voluminosas exuberantes exitosas súper ricas y son mujeres muy voluminosas o sea son tan delgadas pero tienen estas como digamos esta este patrón no sé si sería patrón la palabra pero de la misma manera que Kate Moss era el referente de moda para mí en los 90 para estas chicas son Kate Moss o sea son las Kardashian y les dije ¿vosotras pensáis que Kim Kardashian está gorda? ¿o vosotras pensáis que una foto de Marilyn Monroe está gorda? no no pues están fantásticas están estupendas claro es muy guay poder acercarte a la gente joven desde estos estas personas exitosas con cuerpos no normativos todo y que las Kardashian son absolutamente normativas o sea quiero decir no hay nada más normativo que ellas pero es bonito entonces creo que el camino para hablarle a un adolescente es ese es ponerte a su nivel porque si tú le cuentas una chapa tremenda a un adolescente que está bueno que todos hemos sido adolescentes y todo lo que explica lo que va a hacer es desconectar de lo que le estás contando y que piense ¿qué me va a venir a contar esta persona que no sabe lo que me ocurre porque cuando tienes 15 años solo te pasan las cosas a ti y el centro del universo eres tú entonces claro creo que es interesante acercarte desde eso de hecho estoy escribiendo el segundo libro y es una novela sobre esto sobre un poco la historia de una persona joven que podríamos ser tú y yo o sea tú y yo Paloma con la relación o con el lenguaje con cómo cómo formas tu vida en torno a los textos de alimentación ¿no tiene nombre? ¿ya tiene título? no porque esto está no está un capilla está exacto sí está empezado exacto sí además no tengo ni fecha de nada o sea simplemente me apetecía escribir desde este lenguaje también muchos de nuestros oyentes son familias y docentes ¿a qué nos recomiendas que le pongamos especial mirada para detectar que algo está empezando a cocerse en nuestro niño o en nuestro alumno? sí hace no come delante de la familia empieza a tener empieza a haber cambios de este tipo ¿no? de no querer comer delante de la familia todas estas cosas son muy significativas muy muy significativas luego por ejemplo que no quiera como que rechace su cuerpo que se tape mucho gusetas grandes tú como madre por ejemplo si tu hija siempre había ido en camiseta y pantalón por casa y de repente ves que se cubre mucho que hay como una cosa de ocultar su cuerpo aquí hay algo seguro no tiene por qué ser un trastorno de alimentación pero hay algo que está generándole dolor a esta persona con su cuerpo sobre todo lo que consume en redes sociales porque es lo que decía si tú estás desarrollando un trastorno de alimentación lo que buscas es comunidad por lo tanto vas a buscar comunidades de Ana y Nia que te van a reforzar estas conductas porque además existe todo un rol horroroso de premios en torno a esto o sea contra más delgada yo recuerdo hay pues como gestos para medirte la muñeca contra más pequeña creo que es importante prestarle atención a las redes sociales o al consumo de internet que tienen estos niños adolescentes y sobre todo yo ojalá 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 mi madre o un adulto en mi familia me hubiera preguntado abiertamente sobre el tema entonces si hay una sospecha pregúntalo pregúntalo sin juicio sobre todo pero pregúntalo porque es muy liberador que alguien te pregunte sin juicio estás bien qué te ocurre cuando comes estás sintiendo algo que no es que no que te hace sentir mal esto es importante dejar de tratar a los niños como si no supieran lo que le pasa y ayudarlos a reconocer lo que le pasa según palabras de Mai Oltra que enemigo de la mujer se inventó que la talla mide el grado de felicidad en el programa de hoy Mai nos ha recordado que juzgamos solo por nuestro cuerpo que juzgarnos solo por nuestro cuerpo o darle el poder a otros para hacerlo no es una opción y que no hemos de avergonzarnos ya que la vergüenza es el primer paso en una espiral de autodestrucción hemos descubierto de su mano que son los trastornos de alimentación cómo se viven qué suponen para quien los padece y para quien les rodea y lo más importante las mentiras que nuestra mente nos cuenta al oído mentiras que creemos a pies juntillas que nos creemos y que nos limitan tanto subidas a la báscula como subidas al tren de la vida Mai Oltra nos ha regalado un consejo no te creas todo lo que piensas porque la imagen que ves en el espejo no es la que los demás tienen delante muchísimas gracias Mai Oltra por venir a presentarnos tu libro para hablarnos de tu experiencia y por ser como eres te seguiremos en redes sociales y en tu blog entre tallas muchas muchas gracias ha sido un placer ya esperando que ese nuevo proyecto cuando quiera que salga muchas gracias a Mai Oltra y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana un buen día gordo o gordi pasan de ser una expresión cariñosa a convertirse en un mote pasar de un mote a una etiqueta ocurre con la intención de quien lo dice cuidemos nuestras intenciones y aceptemos a los demás como son porque ignoramos en qué batallas se están librando en este momento así que disfruten de estos días fresquitos de invierno y recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene cada viernes a las 5 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos que la mayoría se casa la semana CC por Antarctica Films Argentina